¡Gol! ¡Dansaprisa! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica! ¡El corte es por qué cayó el gol! ¡Excelente servicio de staconazo por parte de Leal! Y Rubilio que estaba en el centro termina colocando imposible la llegada del guardameta Daniel Cantonero. Y en 82 minutos Zaprisa tiene 2, herediano 1, Claudio Javier Cicia en Teletica de Cortés. Bueno, lo de Leal es extraordinario, el pase a primera intención de Taco para la habilitación.